Aquí manda el patrón, te invita a ganarte un par de boletos para el caripeo en San José. Para ganar solo invita a tus amigos a que le den un like o me gusta a la página del patrón. El que invite y tenga más amigos que le gusta la página del patrón, gana. Solo sigue los pasos y gana con el patrón. Recuerda la clave, aquí manda el patrón.